Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Manuel Dávalo Romero, oriundo de Panamá, nacido en la ciudad de Colón, un 25 de diciembre de 1966. Fue día domingo. Eso fue muy importante en mi vida, en mi nacimiento, porque el domingo es el Día del Señor y el domingo es el Día de la Alegría. Recuerdo que a los claretianos, lo conozco desde que tengo uso de razón, y los claretianos atendían siempre el lugar donde estaba yo, así que hubo un contacto desde pequeño con los claretianos. Incluso San Antonio María Claret fue el primer santo que conocí yo, ya que en la casa teníamos una imagen de San Antonio María Claret. Cerca tenía el centro Claret, la parroquia, dos parroquias claretianas en la ciudad donde estaba yo. Y los claretianos nos visitaban en la escuela primaria todo el tiempo, incluso en los meses de mayo que festejábamos a la Virgen. Y en el Día de la Madre, pues teníamos siempre celebraciones marianas, un ambiente muy claretiano, por eso le conozco desde hace mucho. Tuve la oportunidad también de participar en un programa que se llama Escoge. Y allí uno de los temas que mirábamos se llamaba ¿Qué va a ser el resto de tu vida? Y ese tema hablaba un poco sobre la vocación. Y cuando empecé a ver un poco esto que va a ser el resto de mi vida, me empecé yo a plantear una cosa que había nacido en mí desde que estaba pequeño, pero no le comprendía todavía. Y ya en la edad de la juventud, entonces pude ir descubriendo poco a poco. Hablé con el párroco de mi parroquia y les manifesté mi inquietud. Y como ellos me conocían bien, me dijeron, ok, ¿por qué no tenemos entonces un proceso, un tiempo de discernimiento para que tú puedas ir descubriendo un poco realmente qué es lo que quieres y cómo sientes tú el llamado de Dios? Me dice el párroco, mira, caramba, ya estamos a darle tanta vuelta a esto. ¿Por qué no vas a una experiencia de misión a la montaña con el hermano Quiterio y el Padre Celestino para ver qué va? El primer día casi me muero. Pero al llegar a la comunidad donde nos estaban esperando, al ver a la gente como llegaban a recibir a los misioneros, el cansancio se me iba. Se me iba. Y así fueron 15 días en donde comprendí un poquito la visión de los claretianos. El acompañamiento a la gente, al pueblo de Dios, el estar con ellos, el comer con ellos, el compartir la palabra. Y desde la sencillez y la alegría del pueblo santo de Dios, fui afianciando y descubriendo más y más mi vocación. Al llegar a la parroquia 15 días después, me pregunta el Padre Juan Sanz, a ver, venga, el trocito está aquí y come. Yo sé que no has comido bien durante mucho tiempo y no has descansado. Cuéntame tu experiencia y dime qué piensas. Yo le dije, es lo que quiero yo. Llevo como claretiano 30 años y como sacerdote este 24 de mayo estaré celebrando yo 20 años para mantener siempre la llama que San Antonio María Claret nos inculcó a todos los misioneros claretianos a que en un momento de dificultad nada nos arrede, nada nos haga echarnos para atrás. Y San Pablo lo dice muy claro, ¿verdad? Sobre todo cuando trata de animar a sus compañeros en la misión. Le dice, perseveren hasta el final y no dejen que las tribulaciones, los conflictos, los fracasos le hagan a ustedes apartarse de ese amor que conocieron un día. Aquí estamos para servirle. Estoy siempre bajo el amparo de San Antonio María Claret y de la divina misericordia que aquí lo tengo detrás de mí que son los que me dan el sostento junto con María para seguir llevando mi misión adelante con mucha alegría. Que Dios Todopoderoso le bendiga y ojalá se animen ustedes como un día me animé yo. Chao.